Bien, 10 y 13 minutos de la mañana de vuelta en esta programación especial de inmediato. Nos trasladamos al Panteón Nacional, allí las autoridades realizan ofrenda floral con motivo al Día del Maestro. Escuchemos a la docente María Teresa Barrios. Nos vamos al lugar. Adelante. También a los educadores que buscan la mejor manera de enseñar, de dialogar con los padres de familia, de interactuar con sus colegas, a los que saben que tienen en sus manos la posibilidad de mejorar la educación escolar. A los que esperan hacer, desde el ámbito de la educación, un aporte modesto, pero real para lograr una mejor sociedad. Parafraseo las palabras del libertador Simón Bolívar a su maestro Simón Rodríguez. Usted formó, yo diría, educó mi corazón para la vida, para el amor, para la paz, para la patria. Ahora, qué hermoso debe ser para un docente ser recordado de esa manera por sus estudiantes. Es un hermoso homenaje que nos llama a la reflexión. ¿Será que estamos nosotros educando a los ciudadanos con un amor profundo hacia la patria, su libertad e independencia? Sobre todo porque vivimos un momento trascendental en la historia de nuestro país, ya que está en marcha una transformación profunda de todas las estructuras de nuestra sociedad. Y nosotros, los maestros y maestras, tenemos el derecho y el deber ineludible de ser autores y autoras conscientes en este proceso revolucionario. Que es lo que dice la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, herencia de nuestro amado y recordado comandante eterno, Hugo Rafael Chávez Fría, en su artículo 102. La educación es un derecho humano y un deber social, fundamental, es democrática, gratuita y obligatoria. Por lo que se desprende del texto, debemos intuir entonces, que una educación en libertad debe ser comunitaria, propiciando la formación de una mentalidad que permita construir una cultura que aliente a la solidaridad, la participación, el compromiso, la creatividad, la producción espiritual y el rescate de nuestra identidad nacional. Evitando de esta manera, toda forma de transculturización. Por lo tanto, hago un llamado, todos los docentes activos, dependientes o no del Ministerio de Educación, deben entender que el proceso de formación de hombres y mujeres debe fundamentarse en verdaderas comunidades democráticas, con una organización cooperativa y solidaria, que destierre las actitudes individualistas y autoritarias, así como la participación protagónica, sin temor a ser excluido, reprimido o castigado. No debemos pensar entonces, que el aumento de la tasa de escolaridad durante la revolución bolivariana es producto de la casualidad. Esta inclusión masiva de niños, niñas y adolescentes en los diferentes sistemas de educación, es más bien consecuencia de una medida de justicia social, tomada por el gobierno revolucionario, para democratizar la educación. Ahora bien, para construir un Estado democrático y social de derecho y de justicia, mandato prioritario de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es necesario el rescate de nuestra identidad nacional, con un patriotismo real, y la participación de un gran ejército de maestros y maestras impregnados de la pedagogía del amor, en movimiento permanente para rescatar, recrear, construir cultura, identidad e ideología, alejándose del tipo de educación que coarta el desarrollo del ser, y en su lugar, establecer una educación emancipadora que permita la creación original de una ciudadanía liberada y revolucionaria esencialmente popular. De allí, que la educación en un sistema económico socialista ha de rebasar el pasado y todo aquello que en el presente atente contra la dignidad de los pueblos. Es vital, por ello, hacerla coincidir con un nuevo sentido de lo público y con las vivencias que dan expresión a la esperanza que moviliza la creación de lo nuevo. Creación que, en la realidad venezolana y latinoamericana, plantea una responsabilidad compartida, fundamentalmente por los educadores llamados a descubrir y afrontar los problemas educacionales. de nuestras sociedades, en nuestro tiempo, y a construir nuevas formas de educación. Cito el numeral 2.2.12 del gran objetivo histórico, número 2 del plan de la patria. Continuar construyendo el socialismo bolivariano del siglo XXI en Venezuela, como alternativa al sistema destructivo y salvaje del capitalismo, y con ello asegurar la mayor suma de felicidad posible, la mayor suma de seguridad social y la mayor suma de estabilidad política para nuestro pueblo. Es por eso que se necesitan maestros y maestras comprometidos con valores éticos y morales, capaces de sortear los apremiantes apuros de una sociedad en transformación, de un modelo capitalista a uno socialista, tratando de hacer suyo el pensamiento de nuestro libertador Simón Bolívar, y tantas veces parafaseado por nuestro amado eterno comandante Chávez. Moral y luces son nuestras primeras necesidades. El camino que se propone no es sencillo, implica un esfuerzo de autocrítica, de autoavaluación, de compromiso. Se trata de abordar la práctica docente en base al respeto profundo y en el reconocimiento de la importancia del trabajo que realizan los maestros y maestras, en el convencimiento de que solamente con nosotros y desde dentro es posible transformar la educación, convencido de que somos sujetos protagonistas de este proceso, poniendo la mira siempre en un futuro que se puede empezar a construir ahora. Cierro esta disertación con la siguiente frase. Enseñen y tendrán quien sepa, eduquen y tendrán quien haga. Muchas gracias. Gracias. Llaman las palabras de una de las maestras asistentes a este acto, Mara Teresa Barrios, y pues en este momento pues será el ministro del Poder Popular para la Educación Elías Jagua Milano, quien intervendrá en este acto de homenaje a los maestros y maestras realizados acá desde el Panteón Nacional. Buenos días a todos los maestros y las maestras de nuestra patria. Feliz día, nuestro reconocimiento, nuestro abrazo de orgullo, de admiración, por la mística, por la negación, por la humildad, a todos nuestros queridos maestros y maestras. Buenos días, compatriota I.D. Huérfano, presidenta de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología de la Asamblea Nacional Constituyente. Gracias por acompañarnos en este día. Bárbara Urbina, directora general del ceremonial y acervo histórico del Ministerio del Poder Popular para Interior y Justicia. Gracias por todo el apoyo para este sentido homenaje, viceministras, viceministros, representantes de los sindicatos aquí presentes, Sinafum. Desde aquí también nuestro saludo y respeto a todos los sindicatos y a los gremios del Magisterio venezolano. Quiero de manera especial resaltar el bonito homenaje que han rendido conjuntamente el orfión de nuestro Magisterio venezolano, la coral de nuestro querido Instituto de Previsión Social del Ministerio de Educación y PazMé y el orfión de nuestra querida y amadísima Alma Mater, Universidad Central de Venezuela. De manera especial quiero agradecerle a todos los directores, especialmente por estar aquí, por esta sentida interpretación del himno nacional y de ese bonito himno del maestro y de la maestra venezolana. Gracias, orfión de nuestra querida UCB, por este bonito homenaje a todos los maestros y maestras de Venezuela. Quiero excusar, porque muchos de ellos tienen compromisos laborales, cuando sus directores dispongan con toda la comprensión del mundo, pueden retirarse a los compromisos que tienen. Muchas gracias por estar aquí. Un aplauso para el orfión de nuestra Universidad Central de Venezuela, Patrimonio Cultural del Pueblo Venezolano, para el orfión del Magisterio Venezolano y para la coral del Instituto de Previsión del Ministerio del Poder Popular para la Educación. Muchas gracias a todos y todas. La patria venezolana hoy amanece empinada, de orgullo, venerando a nuestras queridas maestras y apreciados maestros, a su humildad, a su entrega, a su mística, a su afán por el estudio, a su negación. Y especialmente hoy saludamos a 16 maestros y maestras que de distintos barrios de Caracas, de Petare, de La Guaira y de distintos poblados rurales de Lara, de Apure, de Huarico, hoy en nombre del gobierno bolivariano del presidente Nicolás Maduro hemos reconocido con el botón al mérito maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa, pero con ellos a todos los humildes maestros y maestras venezolanas en cada rincón de esta patria nuestra que nos pertenece. Quiero también felicitar a la profesora María Teresa Barrios por sus pedagógicas, profundas y documentadas palabras. El pueblo venezolano es el gran maestro de sus conductores, dejó dicho Arjimiro Gabaldón. Hoy nosotros podemos decir que nuestro pueblo es maestro, como dijo Arjimiro Gabaldón, nuestro pueblo es maestro, decimos nosotros, porque sus maestros y maestras son pueblo humilde, sabio, libre y revolucionario de esta patria venezolana. En nombre del gobierno bolivariano del presidente Nicolás Maduro y del profundo amor que profesó nuestro comandante Hugo Chávez por nuestros maestros y nuestras maestras, hemos venido a acompañarlos y acompañarlas a este sentido homenaje. Vaya desde este recinto lleno del fuego sagrado que irradia nuestro padre libertador Simón Bolívar allí en su sarcófago. Vaya nuestro abrazo de cariño, compromiso y respeto por usted maestra, por usted maestra de nuestra patria, allá en los Andes, allá en el Zulia y en todo el occidente del país, allá en las épicas llanuras venezolanas, allá en la Amazonía venezolana, en nuestra Guayana, en el Oriente Heróico, allá y aquí, en las grandes ciudades y campos del centro de Venezuela. Sientan el abrazo y el aplauso que solicito para todos los maestros y maestras de los hijos y las hijas de Venezuela. Hoy 15 de enero conmemoramos aquel 15 de enero de 1932 de luchas liberadoras liderizadas por el maestro del siglo XX, Luis Beltrán Prieto Figueroa contra la dictadura gómezista buscando la organización popular de los maestros y las maestras no sólo para las reivindicaciones necesarias y absolutamente negadas en aquella época de oscurantismo para el magisterio venezolano, sino también organización y lucha para la libertad, para la independencia, para abrir el horizonte luminoso de una patria en aquel entonces sometida no sólo los grilletes físicos que llevaban los hombres y las mujeres que luchaban por la libertad aquí en nuestra patria, sino por el grillete más pesado que tienen los pueblos del mundo, el grillete del imperialismo y de aquel régimen absolutamente entregado y entregando nuestra patria al naciente imperialismo norteamericano. En este siglo XXI el gobierno de la revolución bolivariana primero con nuestro comandante Hugo Chávez y en esta etapa con el compañero presidente Nicolás Maduro seguimos luchando junto al magisterio por la protección de su salario, de la estabilidad, de la protección social, de la formación docente. Hay claras diferencias en estas luchas. Antes los maestros y la maestra la hacían contra los gobiernos que le negaban estos derechos. Hoy el gobierno revolucionario lucha junto a sus maestros y maestras por el salario, por la estabilidad, por la protección social, por el mejoramiento profesional. Sepan los maestros y maestras que no están solos en esta compleja situación que atraviesa nuestra patria. Nosotros con ustedes y ustedes con nosotros porque somos pueblo en lucha por una sociedad de iguales, libre y soberana, la única que le garantiza las reivindicaciones a los maestros, a las maestras y a todos los trabajadores y trabajadoras. En las próximas horas y días el gobierno bolivariano del presidente Nicolás Maduro seguirá tomando medidas y anunciando acciones para garantizar los derechos laborales del magisterio venezolano. No descansaremos en esta batalla contra la especulación, la usura, el boicot económico. El salario de los trabajadores y trabajadoras y en especial de nuestros maestros y maestras es un derecho sagrado y lo vamos a defender contra el capitalismo salvaje que se quiere imponer en la sociedad venezolana a fuerza de especulación, de chantaje. Al neoliberalismo lo derrotamos en los noventas sin estar en el poder. Claro que vamos a poder vencer a este modelo excluyente que pretende volver al régimen de privatización, de congelación de salarios, de arrebatar las prestaciones y las pensiones a los maestros y maestras que despide por miles de educadores en países hermanos que hoy están en la calle. Prácticamente todos los maestros y maestras de Sudamérica hoy están librando una batalla. Uno por el derecho al salario, otro por sus prestaciones y sus pensiones, otro porque no los despidan masivamente. Y frente a esa lucha ya conocemos la historia, la brutal represión de los gobiernos que le niegan el derecho a lo más sagrado que tiene un pueblo, sus educadores y sus educadoras a vivir con dignidad. En Venezuela no puede volver el neoliberalismo, el capitalismo salvaje. Por eso el papel de la Asamblea Nacional Constituyente, señora Presidenta y de huérfana y demás miembros de la Comisión de Educación presente a los cuales saludo, es fundamental para consolidar y hacer irreversible los derechos del Magisterio venezolano consagrado en la Constitución de 1999 y logrados, alcanzados y expandidos en casi dos décadas de revolución bolivariana. la Constitución que aprueba el pueblo de Venezuela resultante del debate que se está dando no sólo en el seno de la Asamblea sino de toda la sociedad venezolana. Y este fin de semana los educadores y educadoras, sus voceros y voceras se reúnen en Caracas en el Congreso Pedagógico Constituyente para ya ir afinando las propuestas de artículos, de leyes, de reglamentos que propondremos a la Asamblea Nacional Constituyente para hacer irreversibles los derechos al trabajo, a la estabilidad, al salario, al mejoramiento, a la gratuidad de la educación venezolana y de sus maestros y de sus maestras. Un año que tenemos al frente del Ministerio del Poder Popular para la Educación. agradecer de nuevo la confianza del compañero Presidente Nicolás Maduro de encomendarme esta hermosa tarea. Nuestro compromiso crece con el Magisterio venezolano. Hoy tengo más conciencia de su vital importancia para la formación y construcción de una nueva sociedad, una sociedad auténticamente humana. a partir de la forja en cada escuela, en cada liceo, en cada centro de educación inicial, Simóncito, escuela bolivariana, liceo bolivariano, de una cultura del trabajo productivo, de la preeminencia del valor de la igualdad, del amor a la patria, del respeto a la diversidad cultural que conforma nuestra sociedad, de amor por la humanidad, de convivencia pacífica, porque hoy más que nunca necesitamos reconocernos como hermanos y hermanas, diferentes sí, con visiones distintas sí, pero venezolanos y venezolanas que tenemos derecho a vivir en paz y autodeterminar nuestro futuro. Bien, ahí veían ustedes el desarrollo de esta actividad, de esta ofrenda floral, floral, corrijo, de las autoridades, por supuesto, escuchaban palabras del ministro para la educación Elías Agua Milano.